¿Cómo estás, Turco? ¿Cómo están, chicos? Bueno, estamos aquí en el ANSES. El ANSES no es que no esté atendiendo, tiene atención restringida. Estamos con Mariano Pesci, delegado gremial del ATE. Él nos va a contar bien cómo es la situación. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hemos decidido volver a la atención del público luego de una asamblea que realizamos recientemente porque se han comprometido a cumplir con lo que veníamos solicitando, que era la dotación de personal de seguridad para poder seguir atendiendo bajo las condiciones que nosotros estamos reclamando. Así que estamos ahora, hemos vuelto a atender al público solo turnado. Bueno, la noticia es que están atendiendo al público los turnos ya dados para el día de hoy, turco y chicos. Me sorprende, bueno, es una noticia reciente, de último momento. Acaba de terminar la asamblea, es reciente. Esto es la decisión que han tomado de atender nuevamente. Sí, la asamblea fue hace poquito, hace un ratito, ¿no? Así es, sí. Sí, nosotros nos vimos obligados a entrar en una medida de fuerza que la verdad que nosotros no teníamos ninguna voluntad de parar, pero nos vimos obligados. La semana pasada tuvimos un par de episodios de violencia hacia el personal de trabajadoras que trabajan acá. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí contar con la presencia policial. Es un avance muy grande, uno de los avances más grandes del país. Por lo cual, de un día para el otro, no solamente que no incrementaron el personal de fuerzas de seguridad, sino que nos lo quitaron. Entonces, desde ayer estábamos sin personal de seguridad y, bueno, hoy, inentendiblemente, bueno, seguimos así hasta hace poquito, que, bueno, se han comprometido, trajeron tres fuerzas de seguridad que están ya en funciones. Y esperemos que la semana que viene siga así. Todo lo que no se pudo atender ayer y hoy será atendido de forma gradual. Todos los turnos serán atendidos la semana que viene. Ya hay una contingencia para eso. Y, bueno, nosotros ya levantamos los medios de fuerza porque ya están cumplidas las condiciones, ¿no? Bueno, entonces, se normalizó. Entonces, te agradecemos mucho, Mariano. ¿Qué quiero hacer una pregunta? Ya nos estaremos viendo. Bueno, gracias a ustedes. Le quiero hacer una pregunta, Mariano. ¿Puedo hacer una pregunta, Mariano? Si le pasas auriculares, le quiero hacer una pregunta a Mariano Pesci. Le paso los auriculares a Mariano. Gracias, loco. Me encanta. Fernando Genesir te quiere hacer una pregunta. Ahí. A ver, háblale a Mariano. Bueno, dale, perfecto. Mariano, soy el turco Genesir. ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Te quiero hacer un par de preguntas. La primera. ¿Por qué razón? Porque hay muchas versiones dando vuelta y por eso quiero conocer la versión de ustedes, los empleados, los delegados de ATE. ¿Por qué si había, me dicen, cuatro policías federales, de repente no están más los cuatro policías federales? Y te voy a decir la versión que viene corriendo y nos viene llegando de que, en realidad, esos cuatro policías federales se fueron o los fueron o los echaron porque, bueno, había ahí algún problema con la jefa de personal. Es más, la versión es que tomaban mate los policías federales y a la jefa de personal no le gustaba que tomaran mate. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, sí, hubo un cambio de coordinación, de administración, de hace un par de semanas. A raíz de eso, la nueva coordinadora de administración tomó un par de medidas, en detalle no sabré decirte, pero que afectó, digamos, el vínculo que tenían con la fuerza de seguridad de acá, por lo tanto, de una forma, bueno, irresponsabilidad por parte de la ANSES y una falta de, me imagino, de tacto con respecto a la fuerza de seguridad, de un día para el otro, dejaron de prestar servicio. Entonces, nosotros como trabajadores nos encontramos con esa situación inaudita, la verdad que porque solamente surgió acá el problema en esta unidad de atención de Rivadavia 11, hay otros dos ANSES donde funciona normalmente la fuerza, están cumpliendo tareas las fuerzas de seguridad y dejaron de venir. Así que, sumado a que justamente la semana pasada tuvimos episodio de violencia que por ahí son cotidianas, pero ahora pasaron a violencia física hacia dos compañeras y, bueno, se sumó todo eso y de pronto dejaron de venir. La verdad que nosotros, a su agrado, estamos contemplando toda esta situación, ¿no? Bueno, Mariano, muchas gracias por atendernos de nuevo. Un saludo cordial. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias, Matías Candor y también con el móvil de Canal C desde el ANSES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!